Hola, te presento esta oferta de Smart Ford Ford de ocasión estrella. Este modelo concreto está matriculado en mayo de 2017 y cuenta con tan solo 7.300 kilómetros. Los acabados serían cambio automático, acabado pasión, techo panorámico, paquete confort y paquete deportivo. No olvides darle a like y para más información visita nuestra página web www.hmcrespomercedes.es